El autoexamen es súper importante que empecemos a hacerlo, yo les digo a las pacientes de pronto es que, pues me dicen es que mensual, mensual no lo hago, yo les digo bueno, pero al menos cada dos meses, por favor, lo importante es conocer su cuerpo, otras me dicen no doctora es que he hecho por allá, pero nunca me miro, yo les digo como que no, o sea es tu vagina, es tu vulva, vamos a conocerla, vamos a coger un espejo y es un ejercicio que hay que hacer, primero conocer tu normalidad para poder identificar cuando haya algo que no es normal, Ese es como el principal examen que cada mujer debe hacerse consigo misma Hola a todas las personas que se conectan nuevamente con nosotros a nuestro podcast Hablando a lo Natural, les recuerdo que este espacio ha sido creado con el fin de hablar de cuidado, de bienestar, teniendo diferentes opiniones, siempre recuerden que esto no es mejor que un dictamen médico Les cuento que el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina, va a ser un tema en el que vamos a tocar menopausia, ciclo menstrual y varios temas que nos influyen mucho a nosotras las mujeres Y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra terapeuta y psicóloga Erika Acosta y a nuestra invitada especial, la ginecóloga María Fernanda, cuéntanos un poquito doc, cómo ha sido tu proceso Bueno, mi nombre es María Fernanda Rodríguez, soy nacida aquí en Cali, me gradué en la Universidad Libre hace unos añitos y después hice mi residencia en la Universidad del Valle, de donde me gradué no hace mucho Pero bueno, ahorita me encuentro trabajando en diferentes partes, hago consulta externa, hago turnos y bueno, aquí estoy feliz de poder compartir este espacio con ustedes Realmente muchísimas gracias Bueno doc, empecemos para entrar en materia, hablemos del ciclo menstrual, realmente qué es el ciclo menstrual Bueno, cuando hablamos del ciclo menstrual como tal nos estamos haciendo, pues hacemos referencia al primer día en el que nos llega la menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación Y básicamente es un ciclo en el que ocurren una serie de cambios a nivel corporal, más específicamente o digamos más predominantemente a nivel del útero y de los ovarios que nos van a preparar para poder un embarazo, para poder tener un embarazo ¿Listo? Que cuando este no se da, pues es cuando menstruamos ¿Y qué edad, digamos, es normal que a una niña le venga el periodo que tenga ese proceso de la primera menstruación? Bueno, esa pregunta es súper importante porque siempre hay muchas dudas y mucha desinformación con respecto a eso Entonces, digamos que hay un promedio en que la primera menstruación va a aparecer alrededor de los 12 años Sin embargo, pues esto es, como les digo, un promedio, entonces puede haber un rango donde puede aparecer la menstruación desde los 9 años hasta los 15 años Siendo completamente normal, a veces la preocupación de las pacientes es, me traen las pacientes a la consulta y me dicen es que mi hija tiene 13 años y todavía no le ha llegado la menstruación Es completamente normal y podemos esperar todavía hasta los 15 años Pero, si yo tengo una paciente que a los 8 años empieza a menstruar o llega a los 16 años y no ha presentado su primera menstruación Sí debe ser un motivo de consulta para que vayan al ginecólogo Ok, o sea, de 9 a 15 estamos hablando de algo normal De 9 a 15 estamos dentro de lo normal con un promedio más o menos de 12 años Ok, bueno sí, a mí, hablando de algo personal, a mí me llegó a los 12 años Y como es, doc, de pronto te han llegado pacientes, niñas que de pronto, o las mamás preocupadas Porque es que es un cambio grande para uno Hablando de mi experiencia, recuerdo mucho ese día y no se me olvida la experiencia que tuve ese día Yo iba de paseo con unos familiares y ese día me levanté con un cólico terrible Yo venía como en una preparación porque mi mamá me había dicho, mire, estas son las toallas higiénicas Cuando usted le venga el periodo así se pone una toalla higiénica, así usted se va preparando Pero yo creo que uno nunca espera el momento en el que le llega su primera menstruación Y fue tenaz porque yo me fui al baño a organizarme para irme al paseo que estábamos planeando con mi familia Y cuando vi la sangrecita yo dije, Dios mío, ay, ¿qué pasó? Y llamé a mi mamá y le dije, mami, esto es el periodo, me llegó el periodo Y ella, sí, ese día fue horrible porque me eran unos cólicos tenazes Horrible, o sea, fueron unos cólicos impresionantes y no pude ir al paseo Entonces yo creo que igual, yo creo que la mayoría recordamos nuestra primera menstruación Y no sé, la mía no fue tan chévere porque me dañó el paseo Pero llegan personitas como aterradas tal vez Diciéndome, ¿qué hago? No sé, ¿cómo reaccionar frente a eso? Total, total, no, llega de todo Realmente yo les digo como que celebren porque están iniciando una nueva etapa Como todo, pues en la vida tenemos diferentes momentos, diferentes etapas Y cada cosa como que traen ciertas cosas añadidas Entonces, claro, la primera menstruación a algunas niñas como las atemoriza Otras me dicen, no, esto es terrible, es como el peor momento de mi vida Otras están preocupadas porque a todas sus amiguitas de pronto del colegio ya les llegó la menstruación Es que yo no he menstruado y mis amigas sí Entonces yo todavía no tengo senos, no me han salido el busto Y mis amigas sí, entonces, claro, eso trae una cantidad Como de componentes emocionales y sociales Pues que también tienen influencia Y que pues es chévere por eso Entonces yo siempre les digo a las mamás Como porque siempre me preguntan Entonces, ¿cuándo debo traer a mi hija adolescente? Les digo, ¿cuándo se desarrolle? Cuando tenga su primera menstruación, tráela Porque además es para poderla orientar Y para poderle sobre todo resolver muchas dudas Porque cuando ellas consultan, yo les digo, bueno, tus amigas son las primeras a las que consultarás siempre Pero muchas veces te van a desinformar, más que informarte Entonces siempre tratar de buscar un espacio donde ellas se sientan como a gusto Para poder resolver todas las dudas que en realidad les van surgiendo Y toda esa ansiedad pues que genera a veces esta situación Para mí fue más o menos parecida a la que también me pasó en un paseo Estaba afortunadamente con mi mamá Pero entonces todo el tema, además de que la toalla y guardar Y que no se dé cuenta nadie Y todo ese tema Pero claro, es como parte del proceso Pero no, pues chévere que tengan un espacio Y que se sientan siempre que pueden ir a un lugar Donde pueden resolver sus dudas y liberar esa ansiedad Es importante Doc, y respecto a los ciclos menstruales irregulares ¿Por qué unas mujeres son regulares y otras no? Digamos, ¿en qué infieren? De acuerdo Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un ciclo regular Entonces tenemos que un ciclo menstrual regular va a oscilar En teoría tenemos que en promedio son 28 días Pero pueden ser más o menos 7 días Es decir, de 21 a 35 días siendo normal La normalidad es que una paciente no menstrue el mismo día del mes O sea, si yo menstruo los 16 Probablemente el siguiente mes va a ser de pronto el 17 o el 18 ¿Listo? Porque son en promedio 28 días Pero puede variar un poquito Cuando yo me salgo de ese rango de espacio o de tiempo Ya estoy hablando de ciclos irregulares Al igual que cuando tengo menstruaciones Pues que pueden ser más abundantes O más escasas O que estén asociadas a otros síntomas ¿Listo? ¿Qué puede generar eso? Lo primero es saber que cuando nos desarrollamos Nuestra primera menstruación Hay un periodo de adaptación En que tu cuerpo se está acomodando Se está normalizando Hormonalmente te estás como estabilizando Y puede durar hasta dos años En que tengas irregularidades menstruales ¿Listo? Posterior a eso Normalmente tendemos como a regularnos Cuando no se regula Puedo obedecer A veces a una causa primaria Donde tengamos algún trastorno de pronto hormonal A veces de pronto sufrimos de la tiroides Si la tenemos descompensada Arriba o abajo Si tenemos problemas de prolactina Todo eso nos puede afectar la menstruación El síndrome agro-poliquístico Que es una de las consultas Pues yo creo que De las más comunes También nos puede generar irregularidades En la menstruación O incluso puede obedecer A patologías estructurales Como la presencia de miomas O de polipos endometriales Cáncer de cuello uterino O enfermedades Polipas y inflamatorias Que también nos puede generar Hemorragias o irregularidades En la menstruación Ahora Yo tengo una duda Y ves Yo antes de empezar A planificar Era Pues yo Lo que tú hablabas ahorita De la importancia De saber Cuándo es regular Y cuándo es irregular Los 28 a 35 días Que de pronto Uno no tiene mucha claridad Del tema Y tal vez uno Busca en internet ¿Y cuándo es normal? ¿Y soy irregular o soy regular? Porque eso es lo que uno Muchas veces hace Mala información Pero digamos que Yo Antes de planificar Tenía Digamos que la menstruación Un poquito loquita Y me daban muchísimos cólicos O sea Muchísimos Pero muchísimos Te cuento que A mí me pasó una vez Que estaba con mi abuelita Esos momentos Creo que no se olvidan nunca Y me dio un cólico Tenaz Yo tomaba Buscapina Porque decía Eso me lo ayuda a quitar Y pues Por no sentir dolor Uno hace lo que sea Y no me la quitaba Y yo A mí me daba literal Como náuseas Me daba escalofríos Las piernitas me temblaban Sudaba frío Y del mismo desespero Yo dije No una no me hizo nada Me tomo la segunda O sea Que yo siento Que no fue una buena decisión Pero por el desespero Y me daban muchos cólicos O sea Mi ciclo menstrual Me va a llegar el periodo Que fastidio Porque voy a estar maluca Todos los días Me sale Soy ojerosa Y era peor O sea Me salían tres veces más ojeras No era tan agradable Pero cuando empecé a planificar Gracias a Dios Eso mejoró O sea Se me reguló No me llegan cantidades Y no me dan cólicos Eso ¿Por qué se puede dar? De acuerdo ¿Por qué se pueden dar los cólicos? ¿Por qué se pueden dar los cólicos? Y por qué mejoró Cuando empecé a planificar Bueno Precisamente También es como el tema hormonal A veces tu cuerpo Digamos que hormonalmente Puede no estar como muy regulado ¿Secundario a qué? Eso es lo que siempre se debe buscar En la consulta Cuando presento ese tipo de irregularidades Consultar al ginecólogo Para detectar Qué es lo que puede estar generando Que no sea regular Se me ha olvidado mencionarles Que pacientes por ejemplo Con largos periodos de inanición O pacientes que tienen Trastornos alimenticios Que no tienen una alimentación balanceada O que hacen ejercicio vigoroso También pueden generar ciclos irregulares Y eso es súper importante Tenerlo en cuenta Los pacientes que sufren De mucho estrés Todo el tema emocional También nos va a afectar La parte hormonal Y pues de nuestro ciclo menstrual Los cólicos A veces los presentamos A algunas mujeres Más que otras Puedo obedecer A que tengamos algo estructural Literalmente pues en el útero O a nivel de los ovarios O simplemente que nuestros ciclos Sean así ¿Listo? Entonces Con eso nos ayudamos Y nos damos la mano Precisamente Muchas veces De métodos anticonceptivos Que nos ayudan A disminuir los sangrados A disminuir el tamaño El tiempo de menstruación Y que nos ayudan obviamente Con los síntomas secundarios Como el dolor Y todo el tema Que no nos aguantamos Cuando nos viene Esa menstruación dolorosa Que nos tira la cama Y no nos deja mover Ok Interesante Sí A propósito de los anticonceptivos Bueno Hay tres que son muy usados En nuestro país Que son los anticonceptivos orales Los inyectables Y está pues el dispositivo Intrauterino Que es de los tres más usados Digamos Hay mujeres que dicen No es que yo me aplicaba La inyección mensual Y eso me reguló El periodo O hay mujeres que no saben Cuando aplicársela O van a una farmacia Lastimosamente aquí Es así Van a una farmacia Y se lo aplican La inyección mensual Y no saben Que eso hay que tenerlo Aplicarla en cierto día Del ciclo menstrual Para poder de que sea efectivo Ese anticonceptivo Respecto a eso ¿Qué nos puede hablar un poquito De cómo usar los anticonceptivos Esos tres que le he mencionado? Bueno Lo primero que todo Que siempre se debe hacer Es recibir una asesoría Antes de iniciar un método anticonceptivo ¿Por qué? Porque el método anticonceptivo Que puede funcionar perfectamente para mí De pronto para ti Lady o para ti Erika De pronto no va a ser el método ideal Entonces Pasa muchas veces Que las pacientes Empiezan a planificar por referencia Mi mejor amiga del colegio Planifica con cualquiera Y entonces yo Ella me dijo Eso es buenísimo Planifica con esa Y empieza a hacerse como una cadena De que no Pues le fue súper bien O ella se puso el implante Y entonces yo también lo quiero O se puso el dispositivo Y también me va a funcionar a mí No necesariamente Cada paciente Y cada cuerpo Es completamente diferente Entonces recibir una asesoría Es lo principal Es como el primer paso ¿Por qué? Porque hay que buscar algo Que está diseñado específicamente para ti Lo primero que yo les digo A los pacientes Cuando llegan a la consulta Y quieren hacer como Valoración para método anticonceptivo Es ¿Tú qué quieres? ¿Y cuál es tu expectativa? Primero es lo que quiera la paciente ¿Listo? ¿Qué te gustaría? ¿O qué has leído? ¿O con qué expectativa llegas? ¿De qué método quisieras utilizar? Ya después lo que hacemos Es como conciliar De acuerdo a sus antecedentes médicos A su condición física Y a otras características ¿Cuál es el método Que se acomoda a ella? Y llegar a un punto medio Entonces Claro Las pastillas anticonceptivas Nos ayudan un montón Pero no son para todas las pacientes Hay pacientes La mayoría de los anticonceptivos Que utilizamos Son anticonceptivos combinados Es decir Que tienen estrógeno y progestina Dos hormonas Hay algunas pacientes Que los estrógenos No las toleran bien Entonces son las pacientes Que empiezan Me tomé las pastillas Pero eso me da dolor de cabeza O de pronto me dan náuseas Por las mañanas O entonces De pronto hay que ajustarlo Y buscar que se acomoda más a ti Yo les digo El anticonceptivo Tiene que quitarles el dolor de cabeza Más que ser un dolor de cabeza ¿Listo? Tiene que ser algo Que las empodere Y que ustedes Como que puedan abrazar Y decir Esto es mío Y me siento fresca Y me siento feliz Y me siento tranquila Porque me estoy cuidando Como debe ser Entonces Pasa también El método inyectable En algunas pacientes Funciona maravilloso Y les regula La menstruación perfectamente En algunas otras pacientes Les puede generar irregularidades Entonces nuevamente Es hacer esa valoración previa Antes de escoger el método Porque de acuerdo a eso Uno las orienta A lo que piensa Que les va a servir mejor Igual Termina siendo A veces Ensayo y error Porque podemos intentar Un anticonceptivo Que le funcione A otro paciente Con tu mismo perfil Pero puede que a ti no te funcione Y vamos a cambiar La combinación hormonal O quitarte digamos Un componente Del método anticonceptivo Y buscar como Lo que más se ajuste A tus condiciones Ideal Exacto Digamos que es muy real Y uno comparte Ay yo plenito con esto Es buenísimo Pero uno sabe Que a ti puede que no te funcione Y a mí En mi experiencia personal Las pastas Lo que tú dices Me siento plena con ellas Las amo Porque no sentí Que uno tiene Y uno escucha Ay no Mi cuñada por ejemplo Con las pastas Se le manchó la carita Otras han subido de peso Y uno dice Ay Dios mío Y ahora Pero yo lo intenté Y fui Y no fui a un ginecólogo Pero me asesoré Con un médico Y ella me decía Bueno vamos a empezar Con esto Con una carga suavecita Y la verdad Yo uso unas que tienen Una carga muy mínima Pero me han ayudado muchísimo Y me siento feliz Con eso Porque me quitó Los cólicos Me quitó el dolor de cabeza Entonces yo digo Ay no es una tranquilidad Y es muy chévere Y generando eso Me hago una pregunta Y es ¿Es real Las personas que planificamos Con pastas Tiene que ser siempre A la misma hora? El mismo día O sea Todos los días A la misma hora? Bueno Esa es una pregunta Muy común Yo les digo Pues si va a ser A las 9 de la mañana Y mañana te la tomas A las 10 de la mañana No te va a pasar nada Pero siempre tratemos De que sea el mismo rango De hora No que si me la tomo A las 8 de la mañana Mañana me la va a tomar A las 10 de la noche ¿Listo? ¿Por qué? Porque las pastillas anticonceptivas Precisamente las tomamos A diario Porque la carga hormonal Que tienen Es muy bajita Por ende Para que se sostenga Digamos esa carga hormonal Estable Y tenga un efecto Anticonceptivo Necesito darle A mi cuerpo Cíclicamente El medicamento O sea Es como un antibiótico Pues te tomas El antibiótico Cada 6 horas O cada 8 horas De acuerdo a lo que te diga El médico ¿Listo? Cuando las pastillas Es lo mismo Cada día Pero siempre En el mismo rango De horas Si me paso una hora No va a pasar nada Pero tratar de que sea Como en el mismo rango Siempre me preguntan No es que Se intoxica el cuerpo Con las hormonas Y es una pregunta Muy común Y una causa de consulta Y un mito Que tenemos las mujeres Yo les digo Sí Pero no han oído El cuento De la mejor amiga De mi mejor amiga O mi vecina Se fue de vacaciones Con el novio Por 3 días Se le olvidaron Las pastillas Y resulta Que llegó embarazada Efectivamente Es precisamente por eso La carga hormonal De los anticonceptivos Es tan bajita Que cuando dejamos De tomarnos Pues obviamente Estamos en riesgo De embarazarnos Ok Entonces por eso La idea es que Siempre la tomemos En el mismo rango De hora Diariamente Hay otro mito Por ejemplo En mi caso No funcionó Fue la inyección mensual Las pastas No porque a mí Se me olvida mucho Y yo creo que no Ese no era un método ideal Para mí Entonces ¿Qué pasa? Yo opté por la inyección mensual Pero entonces me decían Los mitos La gente En el del común Me decía No es que si usted Planifica mucho tiempo Con la inyección mensual Cuando ya usted Quiera tener un hijo Va a tener problemas De fertilidad ¿Eso qué tan cierto es doctora? Ok Eso es exactamente Lo que acabas de decir Y es un mito Bastante común Entonces pensamos Y entonces empiezan Las pacientes Quiero descansar De la planificación Le dije ¿Quieres embarazarte entonces? Porque es que Si vas a descansar Te me vas a embarazar O sea Es así de sencillo No Las pastillas Y los métodos Anticonceptivos Realmente no afectan La fertilidad a largo plazo Tú puedes tomar Pastillas anticonceptivas O planificar Con un método Inyectable Como en tu caso Erika Por un largo Periodo de tiempo Y eso no va a afectar No va a afectar Tu fertilidad a largo plazo Y eso siempre se los explico A las pacientes Así como también Con los dispositivos Intrauterinos Al momento que lo retiramos Quitamos el efecto hormonal Sea de la pastilla Del implante Del dispositivo O de la inyección Simplemente hay que esperar A que tu cuerpo Vuelva a empezar Su ciclo normal Porque ya no va a tener Un estímulo exógeno Hormonal E inmediatamente Cuando se restablezca Tu ciclo Vas a volver Vas a poder quedar En embarazo Entonces Un mito Es un mito Es un mito Totalmente Sí porque Uno lo escucha demasiado No es que Y la misma experiencia De las mujeres No a mi me tocó esperar O hay unas que dicen No o sea Yo dejé planificar Y digo una Que un embarazo Como hay otras que dicen No a mi me costó un año Pero entonces Ya sabemos que es un mito No nos va a alterar En esa parte Claro exacto No está asociado Necesariamente Con el método anticonceptivo Que venías utilizando Puede ser simplemente Que la dificultad Que tengas para embarazarte Sea por otra causa E igual Para hablar igual De infertilidad Tenemos que haber esperado Un año De ser muy regulares Sin método de planificación Haciendo juiciosas La tarea Para decir que no me puedo embarazar Y que estoy infértil Por debajo de los 35 años Y si tengo más de 35 Seis meses En que no quedo en embarazo Sin ningún método De planificación Y haciendo pues juiciosas La tarea La tarea Y digamos que Si yo empecé con un método De planificar No me funcionó No me fue tan bien Y voy a hacer Esa transición A otro ¿Cómo es ese proceso? Bueno Lo primero es que consultes Precisamente para buscar Qué es lo que pasó Con ese primer método Que de pronto No te funcionó Y por qué Y poder identificar Si de pronto Fue alguno de sus componentes En caso de que fuera Un método combinado Y ver si de pronto Hay que ajustar O cambiar la hormona O cambiar el método Como tal por completo ¿Cómo se hace la transición? Usualmente Uno digamos Que empata uno con otro Pero de acuerdo Digamos a la temporalidad Que tenga cada método O sea si yo voy a cambiar Por ejemplo De pastillas anticonceptivas Las puedo cambiar Cuando finalice la caja O sea si me entiendes Cuando tendría que volver A empezar la siguiente Pero si es un método Inyectable Igualmente cuando Quisiera volver a empezar O sea si me entiendes De acuerdo digamos Como al tipo de método Que estabas utilizando Hacer la transición Pero siempre idealmente Que te asesores antes Porque a veces de pronto Nos podemos equivocar Y entonces uno se pasa De tiempo Y entonces Y siempre igual Cuando hacemos ese switch Pues lo ideal es cuidarnos Que igual el método de barrera Y el uso del condón Pues independiente Del método de planificación Que utilizamos Ese va así o sí O sea que siempre Está como de la mano Sí Súper Otro digamos Tema como controversial Allí Es el tema del inicio Con estos métodos De planificación Hay madres de familia Que dicen No es que yo a mi hija Le puse la pila Cumplió los 13 años Y yo ya le puse la pila Porque yo no quiero Que quede en embarazo Ese es un tema Bastante controversial ¿Qué edades prudente Para iniciar Con un método Anticonceptivo? Bueno Realmente desde que Uno empieza a menstruar Digamos que Ya estás en la posibilidad Ya tu cuerpo está listo Para que te puedas embarazar O sea que Idealmente pienso Que ese es el momento En el que debes hacer Una asesoría Pero más que hacer Una asesoría Es hacer un acompañamiento Es hacer un acompañamiento Y es abrir un espacio Para tu hija Tu adolescente Tu prima Tu hermana Para que ella se sienta En confianza No solo con el tema De planificar Sino todo el tema De su sexualidad Y de toda esta etapa Que empieza a iniciar Porque hay demasiada Información Las amigas Los amigos La televisión Y una cantidad De cosas Que le empiezan a decir Que empieza a estimular A estas niñas A temprana edad Y que uno quisiera Que más que ponerla A planificar Es que no quiero Que se me embarace No es Más que eso Vente hago un acompañamiento Hablemos de tu sexualidad De cómo está cambiando Tu cuerpo De lo que estás empezando A sentir Y todo lo que esto Va a empezar a generar Para que no vayamos A tener un embarazo En cuanto el método Cuando se escogió Cuando se escogió No se escogió Específicamente Pensando en Erika Si me entiendes Entonces por eso Siempre les digo La asesoría Antes de empezar El método anticonceptivo Con una enfermera jefe De un programa De planificación familiar O con un médico general O con el ginecólogo De cabecera Si lo puedes hacer así ¿Listo? Porque el perfil De cada paciente Y su condición física También pues nos va a determinar Como cuál es el método Ideal para Entonces realmente Desventajas Pues no es necesariamente Que las haya Sino que de pronto No se ajusta A todas las pacientes Entonces en algunas pacientes No va a servir tanto Como en otras pacientes Es como el dispositivo La Diu La T de cobre El Diu La T de cobre Y unas me dicen Eso es terrible Eso me da unos cólicos Y unos sangrados espantosos Mientras que tengo pacientes Que me dicen Doc A mí me la pusieron Y soy la mujer más feliz Tengo los ciclos regulares No sangro mucho No me dan cólicos Y me funciona perfecto Yo les digo No hay método equivocado O sea No hay un método malo Y no hay un método ideal Cada método está diseñado O sea Hay un método Para cada paciente Y que cada método No es infalible Hay gente que piensa Que porque usa un anticonceptivo Entonces los de barrera No son como el condón No son necesarios Ellos piensan Que eso es infalible De acuerdo Total Primero pues Lo único que Lo único que realmente No te va a embarazar Es la abstinencia Es lo único Pero de ahí para allá Ningún método Exacto Es infalible Claro Tienen muy buena O sea Muy buena efectividad Los porcentajes Son muy altos Pero Lo que tú dices Eri El método de barrera Va independientemente De lo que sea ¿Por qué? Porque la transmisión De enfermedades Es altísima Y es mucho más De lo que en realidad Creemos O pensamos O pensamos Y a la consulta Ustedes no se alcanza A imaginar La cantidad de pacientes Que llegan Con enfermedades De transmisión sexual Y ahora Y ahora que está Sino que Ven Voy a ser responsable Y voy a ir Voy a asesorarme Bien Lo que tú decías A veces uno tiene Unas malas experiencias Con algunos métodos Anticonceptivos Pero puedes encontrar El ideal Y me encantó mucho Lo que dijiste Y es de sentirte Chévere con eso O sea Lo que decías De que no sea Tu dolor de cabeza Sino que antes Te quite eso Y te haga sentir Muy bien Yo creo que eso Es lo que siempre Buscamos Porque a personas Como a mí Que el ciclo menstrual No era un sabor horrible Era un karma Llegar a ese método De planificar Que sea bueno Y que me haga sentir mejor Pues yo creo Que es muy chévere Y tener muy en cuenta Que no solamente Es no querer un embarazo Sino también cuidarnos De una enfermedad De transmisión sexual De acuerdo Total Es la reflexión Ahora hablemos Un poquito Del tema De la menopausia ¿Qué es la menopausia? Bueno La menopausia Como tal La definimos Como la ausencia Del periodo menstrual Por 12 meses consecutivos ¿Listo? Y la menopausia Yo les digo Mis pacientes Cuando llegan En esa etapa En que están entrando Y es que doctora Que tal que sea La menopausia Le digo Regio Así como Vives tu ciclo vital Y parte de tu ciclo Fue tu primera menstruación La menopausia También es una etapa Que hay que vivir Y pienso yo Que hay que abrazarla Y celebrarla Que en algunos pacientes Claro Trae unos efectos Que no quisieran Y que no son ideales Pero si uno busca La manera como De orientarlas bien Y de acompañarlas Pienso que es un momento Importante también Para las pacientes Entonces Más que la menopausia Como tal Que lo que te decía Era como la ausencia De menstruación Por 12 meses consecutivos Existe lo que se llama El climaterio El capítulo grande Se llama climaterio Y es el que abarca Todo ese antes Ese durante Y ese después Entonces Digamos que antes De la menopausia Empiezan a haber Esos cambios Donde al igual Que hablábamos ahora De esas irregularidades Que Beri nos preguntaba Cuando nos llega La primera menstruación Cuando estamos entrando A la menopausia También nos pasa igual Y vamos a tener También un periodo Donde empiezan a haber Unas irregularidades Porque tu cuerpo Se está desajustando A todo este tema hormonal ¿Listo? Y se está como preparando Para ya entrar Como en su cese Por completo ¿Listo? Entonces básicamente Pues es eso Y pueden haber cambios Digamos Que te empiece A quitar el periodo Unos meses Y te llegue otra vez ¿Eso hace parte De que ya vas a entrar A ese ciclo En la menopausia? Sí, claro Eso hace parte Como de esa premenopausia Entonces como te decía Eso puede también durar De uno a dos años Donde podemos ver Que hay espacios En que no me llegan Llegan a las pacientes Y me dicen No me llega hace tres meses Y entonces ¿Qué quiere decir eso? O me llegó Me llegó dos meses Después se fue tres meses Después volvió Y les digo Es completamente normal Tu cuerpo se está reajustando Igual que como te ajustaste Cuando te llegó La primera menstruación Es completamente normal Y vamos a esperar Porque puede durar De un año a dos años Y es completamente normal Que pase así Claro Pero a veces se acompaña Como de otras cosas Entonces empiezan Es que no puedo dormir Por las noches O se me suben unos calores Terribles Y yo les digo Claro Porque hormonalmente Te estás como Ajustando Y hay como Una Todo un tema Cambio Sí Una cantidad de cambios Y cosas que se están ajustando Y es normal que eso pase Pero que transitoriamente Se puede acompañar Ok Y se puede mejorar Listo Pero siempre pues obviamente Previa asesoría Sí Y que es cierto Hay que entre más temprano A uno le llegue La menstruación Más temprano Te va a llegar La menopausia O eso es un mito Pues en realidad Es más bien Un mito O sea pues Lo que te decía Cuando hablamos De una menstruación Es normal que me llegue Entre los 9 y los 15 años Entonces a veces me dicen Es que me llegó a los 9 Entonces tuve una Tuve una pubertad precoz Y entonces me va a llegar La menopausia antes Claro Si tú empiezas Tu ciclo menstrual Pues más temprano Es probable que la menopausia Te llegue un poco más temprano Usualmente la menopausia Nos va a empezar a aparecer La premenopausia Y todo este tema El clima Te empieza entre los 45 Y los 55 años Pero hay pacientes Que a veces se les presenta Por debajo de los 40 Por eso ya es otro tema Eso es una falla ovárica temprana Listo Sí claro Si yo me desarrollo A los 9 años Pues de pronto No me voy a llegar A los 53 Todavía menstruando Y de pronto va a ser Un poco antes Entonces sí tiene Cierta relación Pero pues no es Como tan fijo Ok Y qué recomendación Le podemos dar a las mujeres Que como tú decías Todo es un cambio Y me gusta que digas Que es de disfrutarlo Cuando llegamos a la menstruación Pues disfrutemos Ese nuevo cambio Y ahora cuando se llega A la menopausia También disfrutar De ese proceso Qué recomendación Le das a las mujeres Que están atrasando Ese cambio Que yo siento Que es uno de los más duros Porque de pronto Uno como mujer Dice Dios mío Llegué a la menopausia Ahorita que Yo creo que es preocupante Para más de una mujer Qué recomendación Le darías a esas mujeres Que están iniciando En ese proceso Bueno lo primero Pues obviamente Un acompañamiento Es que pienso Que todo tiene que ir Acompañado Como de que De que a uno Lo asesoren bien De que a uno Le den información correcta De que lo orienten Nada La vida La vida cambia Pero es una etapa En que yo les digo Es como una etapa De empoderamiento Como que ya culminaste Tu etapa reproductiva Y ahora eres libre Eres libre De menstruar Eres libre De tus cólicos Eres libre De una cantidad De cosas Empoderate en eso Qué rico Vamos a alimentarnos bien Vamos a hacer ejercicio Vamos a suplementarnos Necesitas fortalecer Otras cosas Pero Entonces básicamente eso Una buena alimentación Es súper importante Comer digamos Lo más balanceado No suplementarnos Con cosas como Como tóxicas Azúcares Puede ser Añadidos ustedes Saben más de eso Que yo Suplementarnos con calcio Hacer ejercicio De manera regular Cuidarnos el corazón Hacernos como digamos Las valoraciones periódicas Y hacer como Los tamizajes correspondientes Ok Y ahora Otra pregunta Doc ¿Qué exámenes Tú recomiendas Que no pueden faltar En nosotras como mujeres? O sea que son indispensables Ok Lo primero Bueno Ahora hablábamos Precisamente ¿Cuándo debe ir Un adolescente A su primera cita Con el ginecólogo? Yo les digo siempre Después de su primera menstruación ¿Listo? Porque antes de eso Van es con el pediatra Que se va a encargar de todo Se desarrollan Vengan con el ginecólogo Y vamos a empezar A vernos un año Para ver cómo está todo Entonces siempre En la cita con el ginecólogo Pues el ginecólogo Te va a revisar Siempre se revisan mamas Siempre se revisa el cervix Se revisa la vulva Se revisa la vagina Miramos que todo esté bien El autoexamen Es súper importante Que empecemos a hacerlo Yo les digo a las pacientes De pronto es que Pues me dicen Es que mensual, mensual No lo hago Yo les digo bueno Pero al menos Cada dos meses Por favor Lo importante es conocer su cuerpo Otras me dicen No doctora Es que yo por allá Pero nunca me miro Yo les digo ¿Cómo que no? O sea Es tu vagina Es tu vulva Vamos a conocerla Vamos a coger un espejo Y es un ejercicio Que hay que hacer Primero conocer tu normalidad Para poder identificar Cuando haya algo Que no es normal Ese es como el principal examen Que cada mujer Debe hacerse consigo misma Ok Ya digamos Con el ginecólogo Lo que nosotros hacemos Pues una valoración Como les digo De mamas De vulva vagina Y de cuello uterino La citología vaginal O el tamizaje Para patología cervicuterina Que debemos iniciar A los 25 años Con el COTES Digamos que las pruebas Han cambiado mucho A veces me llegan Hace un año y dos meses No me hago la citología Y me pasé dos meses Y les digo Tranquila Porque ya no la vamos a hacer Cada año Ok Han cambiado Y entonces Si tomamos una prueba diferente Entonces podemos espaciar Un poco más los tiempos Súper importante Listo Después de iniciar Vidas sexuales Súper importante A los 25 años Que hagamos tamizaje Para cáncer de cuello uterino Eso sin falta Dependiendo de la edad Ya cuando entramos En la etapa de menopausia Después de los 50 Hacer tamizaje Con mamografía Años antes Con ecografía de mama Si hay indicación O si hay indicación Porque tengamos Antecedentes familiares O algún factor de riesgo Específico De empezar ese tamizaje Con mamografía Años antes La densitometría Pero ya más o menos Hacia los 65 años Y el examen Ginecológico anual Yo pienso que Una visita al ginecólogo Al año No nos hace daño A ninguna Y resolvemos Nos aseguramos De que todo está bien Y queda uno realmente Como tranquilo Me parece muy interesante Sí Y lo que menciona La doc Es también importantísimo El autodescubrimiento El conocerme yo Mi cuerpo No sentir vergüenza No sentir digamos Como esa Esa incomodidad Y Básicamente Por eso es que Uno de mujer A veces se abstiene A hacerse los examens Y todo eso Por motivos Más que todo De creencias Y cosas que Nos han enseñado Y que ya hay que empezar A desvirtuar De acuerdo Totalmente Me gusta mucho El conocernos A veces uno dice Ay no Como que Vamos a mirar Con un espejo A mí me hicieron Hacer esa actividad Y me pareció interesante Porque Porque no sé O sea uno Porque a veces Dice Ay no Que me voy a andar Mirando por aquí Con un espejo No O sea es importante Conocernos Y que lo que tú decías Ver que es lo normal Entonces es bien interesante Y me gustó mucho Esta plática Porque siempre A todas las mujeres Nos ha tocado En todos los puntos Que tocamos Hemos sentido algo De lo que hablamos acá Entonces nos sentimos Como en confianza Y a veces Nos da pena preguntar Nos da pena Ir a decirle a alguien Nos da pena Asesorarnos bien No buscar en internet Es normal Que tal cosa Porque Acá vino una vez Una señora Y dijo No es que a mí me está pasando Eso y yo busqué en internet Y es cáncer Y nosotros No pero no creen Lo que dice el internet Entonces de pronto Uno siente algún síntoma Y lo busca en internet Y te sale que es cáncer Que te vas a morir Que o sea Yo digo que Se enferma más uno Entonces es muy bonito El poder conocernos El poder saber Qué es lo que mi cuerpo necesita Y que sin pena Podamos ir y visitar Al ginecólogo Y decir Tengo esta situación Me está pasando Y que ustedes lo asesoren a uno Pues es muy chévere Muchísimas gracias Muchas gracias Por la invitación Bueno De parte de NT Labs Y gracias por estar aquí doctora Le vamos a hacer entrega De un obsequio Con mucho cariño Muchas gracias Así Muchísimas gracias Por aceptar la invitación A las personas que se conectaron Gracias por conectarse nuevamente Con nosotros Acá les vamos a dejar Nuestras redes sociales Doc No sé si quieres dejar Tus redes sociales Sí Es arroba Maperodriguez28 Por allá la pueden ir a seguir Sube cosas muy chéveres Ya tienen un contacto Por si no tenían contacto Con ginecólogo Aquí no tienen el contacto Muchas gracias Por la invitación Nos vemos a la próxima En otro podcast Por acá les dejamos Nuestras redes sociales Y gracias por conectarse NT Labs La esencia de lo natural Nuestras redes sociales 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 Nuestras redes sociales